Doctor Pedro Rondón, ¿dónde puedo conseguir condones extra grandes? Los comunes me aprietan. Es complicado también, como en el caso de los condones de poliuretano para los alérgicos al látex, conseguir condones que sean extra grandes, o sea son XXL por ejemplo, y la gente piensa que muchas veces la persona que busca estos preservativos es pedante o quiere decir que tienen pene muy grande y muchas veces le da vergüenza también preguntar por ellos. Es complicado conseguirlos en farmacias o en los grifos porque no los venden comúnmente, no son comerciales porque el promedio de los penes en nuestro país, en el Perú, es de 12 centímetros y medio, 13 centímetros y es muy poco probable que hayan penes de 18 o 20 centímetros y que sean más gruesos que lo común. Por lo tanto también los tienes que buscar en tiendas especializadas. Hay una tienda que se llama Adam Anif que está en Chacarilla, en el centro comercial Chacarilla, frente a Sarkleti, la panadería y pastelería, ahí vas a conseguir estos preservativos. Ellos los traen por encargo, pero ahora tienen un buen surtido de preservativos extra grandes, tanto en largo como en ancho, en grosor. Todos los miércoles a las 9 de la noche tengo un programa Instagram Live en vivo. Participen, hagan sus preguntas, pueden intervenir. Yo toco un tema central, como un eje, del cual no es rígido. O sea, ustedes pueden hacer preguntas de otros temas relacionados o no con el que se está tocando en el momento. Sígueme a través de las redes. Yo estoy en Instagram como Sexólogo Rondón. También en Facebook con el mismo nombre, Sexólogo Rondón. Y en YouTube tengo una página donde subimos después los videos y los programas como este, las preguntas, respuestas, etcétera, que se llama Sexológicas Oficial. Suscríbase, que no tiene ningún costo. Y van a recibir información cada vez que se lleve, que se suba uno de los videos. También los viernes estoy con Carlos Galdós a las 6 de la tarde, generalmente con temas de sexualidad bastante interesantes. Síganme en las redes, háganme las preguntas, pueden escribirme también a través de Instagram o Facebook o Messenger y yo voy a contestar sus preguntas o las voy a tocar, como en el caso de estas preguntas que estamos resolviendo ahora. Estas preguntas están hechas por ustedes. Durante los programas se van produciendo y no tenemos tiempo a veces de responder a todas. Pero los invito a que se inscriban en todas mis redes sociales para poder estar en contacto y que participen haciéndome preguntas que yo, como les digo, las voy a resolver.